Bienvenido una vez más a este canal, deseo que te encuentres muy bien y estés pasando un excelente día. Este vídeo es resultado de la encuesta que hemos realizado en días anteriores. Esta es la respuesta que obtuvo más resultados de dicha encuesta que tenemos en nuestro grupo de Telegram. Si quieres seguir participando de las futuras encuestas, así como acceder al material que estoy subiendo y descargarlo de manera inmediata, en la caja de descripción están los links principalmente del grupo de Telegram para que puedas formar parte de esta comunidad. Así como también de WhatsApp, en donde puedes también participar de estas encuestas y de preguntar y apoyarnos entre todos. Bien, vamos iniciando con el vídeo y este vídeo como viste por título se llama ¿Cómo realizar mi collar difusor de aceites esenciales? Para dar a conocer los aceites esenciales, para realizar las muestras es un poco diferente, ya que estos no podemos vaciarlos en un contenedor de plástico así como tan fácilmente como con los demás productos, porque estos son volátiles. ¿Qué significa que estos se dispersan fácilmente en la atmósfera al aire libre? Es por eso que uno de los cuidados principales que debemos de tener con nuestros aceites esenciales es que cuando los usemos, los aseguremos de que estén bien cerrados. Además de que si nosotros los vaciamos en contenedores, por ejemplo, que hemos usado en otras muestras como estos frascos u otros como goteros, no podemos hacerlo ya que el paso de la luz entra directamente y esto puede alterar las propiedades de nuestro aceite esencial, así como también evaporarse. Es por eso que estos aceites esenciales se encuentran en este cristal oscuro que ayuda a que se mantenga en óptimas condiciones. Y esto puede llegar un poquito a complicar el que nosotros demos a conocer los aceites esenciales al momento de dar las muestras, pero es por eso que traemos en este video una forma de dar a conocer nuestros aceites y se queden pensando en ellos en todo el día. ¿Cómo? A través de nuestros collares difusores. Estos collares difusores no nos van a tomar mucho tiempo ni tampoco mucha inversión. Solamente se va a hacer una inversión por menos de 100 pesos para darlos a conocer, para realizar muchas muestras y darlos a todos tus clientes o a todas las personas que quieras darle a conocer estos beneficios. Necesitaremos una pasta para modelar, cordón de 2 a 4 metros, diferentes figuras para cortar, rodillo o vaso y guantes de látex. De todos estos materiales el que lleva mayor costo es esta pasta modeladora. Puedes encontrarla de un costo desde los 50 pesos hasta los 80. Solo tomaremos una pequeña porción y además la reservamos y la guardamos en una bolsa. Amasamos y con el rodillo procedemos a aplanarla para posteriormente cortarla como si estuviéramos haciendo galletas. No aplanar mucho para evitar que quede muy delgada y cuando se seque evitar que se rompa con facilidad. Busquemos objetos que tengamos en casa, formas circular para cortarlo y de ahí a proceder a hacer diferentes figuras. Si cuentas con algún sello que tenga figuras o algún dije, hacer un lindo grabado en nuestros cortes. Buscar formas circulares pequeñitas para hacer orificios y poder insertar ahí el cordón. Tienes naturaleza muerta en casa u hojitas de ciertos adornos o incluso pequeñas ramitas. Esto te puede servir mucho para hacer el grabado de esta manera, así, en nuestros collares. Hacemos una ligera presión para que quede grabado sin aplastar tanto nuestra masa y así evitar adelgazarla. Le da un toque más natural y ad hoc a nuestros collares. Igual procedemos a realizarle los orificios en donde vamos a introducir nuestros cordones. Esta es la segunda opción para realizarlos y consiste en un círculo completo y la mitad de otro. Y vamos a realizarle unas pequeñas marcas con estas plantitas haciendo ligera presión y posteriormente vamos a humedecerlo con la parte de adentro con un poquito de agua para que se pueda pegar y adherirse bien al círculo principal. Utilizamos pequeña presión con toquecitos para adherirlo bien y procedemos a realizarle los orificios para poder introducir el cordón. Una vez terminando todos los cortes lo dejamos secar a lo largo de todo el día y con una lima vamos a quitarle los sobrantes. Aquí están estas dos propuestas de cómo puedes realizar. Ya el grabado va a quedar a tu elección de acuerdo a lo que tú tengas en casa. Una vez que se lijaron todos los sobrantes procedemos a con el cordón medir y cortarle e introducirlo y hacerle pequeños nudos de la manera que más te guste. Usa el cordón, el de tu preferencia y deja el largo que a ti te agrade más. Con los dos modelos que hicimos se puede aplicar el aceite esencial de dos maneras. Una de manera directamente y la otra sobre un algodón aplicamos unas gotas del aceite esencial de tu preferencia y ese algodón lo introducimos directamente dentro de nuestro collar. De esta manera. En el momento de colgarse el collar el aceite esencial lo podemos percibir a lo largo de todo nuestro día. Si queremos pasar un estado de relajación y reducir nuestra ansiedad podemos aplicar un poco de lavanda con todos nuestros aceites esenciales y aprovecharlos al máximo. ¿Qué tal te pareció todo el proceso? En realidad no llevamos mucho tiempo de inversión ni tampoco en cuestión de dinero. Nos preocupamos por dar alternativas que sean funcionales para todos. Ocúpalo como un obsequio. Lo puedes dar de esta manera junto con las tarjetas que también proporcionamos en este canal. Si no tienes estas tarjetas puedes descargarlas en nuestro canal de Telegram o solicitarlo por medio del link de Whatsapp. Recortas la tarjeta de la cual vas a regalar tu muestra sea de lavanda o de cítricos. En mi caso, ahorita estoy mostrando el de lavanda. La perforas y introduces tu collar difusor. Cortar de las esquinas y cortarlo con la cuerda que lleva el collar y quedar así. Es otra forma también de realizarlo. Y lo introducimos a su bolsita de celofán y listo. Ya tenemos nuestros regalos para quien tú quieras. Tus clientes, tus prospectos, tus familiares, aquellos que crees que deseen saber más sobre los aceites esenciales. Y aquí abajo puedes personalizándolo poniendo tu nombre y tu teléfono para que te puedan contactar y te den su opinión respecto a qué tal les pareció el aceite esencial. Aclaro que en este momento que ya lo empaquetamos no vamos a aplicar el aceite esencial. Se lo vamos a obsequiar y en el momento que se lo estamos obsequiando podemos ponérselo. Hablamos de los beneficios de los aceites esenciales en especial si le estás obsequiando el de lavanda le vas a explicar para qué sirve el aceite esencial de lavanda. Si estamos hablando de eucalipto igual. Entonces vamos a explicar sobre sus beneficios y en ese momento que lo esté sacando entonces le sugerimos ya colocárselo para agregar una gotita solamente o dos y aprovechar el beneficio a lo largo de todo el día de ese aceite esencial. Es una forma de dar a conocer los aceites esenciales sin llegar directamente vendiendo precisamente el producto sino a través de un regalo de un obsequio que tú le estás dando. Pero cuéntame qué tal te ha parecido esta idea si has realizado algún otro tipo de muestra con los aceites esenciales y si te vas a animar a realizar esta. Como te das cuenta no lleva mucho tiempo y el material que hemos compartido en anteriores videos lo puedes descargar imprimir obsequiar de esta manera y te van a salir bastantes muestras. Y recuerda que si te está gustando este contenido por favor te voy a pedir que te suscribas le des like y comentes qué es lo que más te ha gustado además de que por favor puedes compartir con tus otras compañeras del equipo o si tú eres líder puedas compartir con todos tus integrantes esta forma de dar un obsequio y a su vez una muestra de nuestros aceites esenciales. Recuerda que si quieres formar parte de nuestra comunidad en la caja de descripción están todos los enlaces en los grupos en los que tú puedes formar parte de ellos y acceder a todos los materiales que hemos compartido en anteriores videos. Muchas gracias por todos sus comentarios por sus mensajes y por combatirme sus fotografías de las muestras que han realizado a lo largo de este tiempo. Nos vemos en un próximo video deseo que estés muy bien cuídate mucho besos bye